Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el seminario, el webinar de lanzamiento del curso de biocombustibles líquidos que el ICA está dictando con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Energía, de OLADE y del Consejo de Granos de Estados Unidos. Así que hoy vamos a tener dos momentos. Unas pequeñas palabras de bienvenida del comité organizador, de los tres organismos. Y después vamos a tener un bloque de una media hora donde le vamos a introducir el curso y las distintas herramientas informáticas de la plataforma de e-learning. Y vamos a dejar unos 10 minutos finales para preguntas y respuestas. Así que para comenzar le damos la palabra al director general del ICA, a Manuel Otero. Manuel, por favor, te escuchamos. ¿Está como congelado, Manuel? Parece, Agustín. La imagen pareciera, ¿no? Bueno, ahí justo me llamaba, me he llamado por teléfono que está con algún problema de conexión. Y si quieren comenzamos con las palabras entonces de bienvenida. Andrés, ¿nos querés dar unas palabras? Vale. Bueno, gracias, Agustín. Un saludo a todos, todas. Gracias por conectarse. Para nosotros es una... ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Decía que para nosotros es un gran placer poder hacer este curso conjunto desde la Organización Latinoamericana de Energía, cuyo rol fundamental es apoyar a los 27 países miembros de América Latina y el Caribe. Tenemos como misión, entre otras, apoyar a estos países en materia de capacitación y compartir conocimiento en temas del ámbito más amplio en materia de la agenda energética. Y en ese sentido, la posibilidad de hacer esta alianza con el ICA y con el Consejo de Granos de Estados Unidos en particular, que tiene además una visión productiva específica, es una gran oportunidad y agradecemos poder, como digo, impartir este curso. Nosotros desde la OLADE tenemos una línea de trabajo permanente, de capacitación. Hacemos más de 20 cursos, talleres de distintas características todos los años y, por lo tanto, en los próximos días vamos a compartir en nuestras redes el porfolio de cursos que vamos a tener durante todo este año. Aprovecho también de invitarlos a revisarlos porque hay, como digo, distintas materias, distintas tecnologías en distintos ámbitos de la agenda energética que hoy día es muy central en el debate del desarrollo económico de los países. Solo una palabra respecto al tema en particular de biocombustibles líquidos. Quiero decirles que nosotros año a año hacemos estudios prospectivos y visualizamos nuestra región hacia el 2050 en el escenario de una carbono neutralidad, de un net cero y vemos en definitiva cómo se comportan las distintas tecnologías y cómo cambia el consumo final en materia energética en América Latina y en materia de biocombustibles líquidos, hoy día el consumo es algo así del torno al 4% y en esta lógica de una región carbón neutral se multiplicará por 3 y llegará a más del 12%, un poco más del 12%, por lo tanto, será un protagonista en lo que es hoy día una prioridad en los gobiernos y en los países que es avanzar hacia segunda fase de la transformación energética, no solo en lo que se refiere al mercado eléctrico, sino que la descarbonización de sus economías en tantos distintos sectores productivos, la industria y por cierto el transporte donde hay biocombustibles también muy centrales como elementos fundamentales de esta descarbonización. Por lo tanto, tener este curso con esta alianza, con este tema, en un momento donde esta descarbonización es tan central para América Latina, nosotros como Organización Latinoamericana de Energía estamos muy contentos de poder acompañar este proceso y simplemente darles finalmente la bienvenida a todos ustedes con este contexto que quería compartir con ustedes. Muchas gracias Agustín y saludos a todos. Muchas gracias Andrés. Bueno, nos hablaba Andrés Rebolledo, el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de la Energía, a quien le agradecemos muchísimo y en su nombre a la institución por apoyar tan decididamente este curso y los esfuerzos que hacemos las distintas organizaciones en pos de la descarbonización. Y ahora le vamos a dar la palabra a Mary Tejada. Mary es directora para Latinoamérica del Consejo de Granos de Estados Unidos, una entidad que promueve mucho el uso de los biocombustibles. Así que Mary, por favor, te escuchamos, tiene nuestra atención. Bueno, buenas tardes. Gracias Agustín. En el nombre del Consejo de Granos de los Estados Unidos, les damos la bienvenida al curso cultural biocombustibles en la transición energética climática organizada por Arica, con nuestro apoyo y el de OLAVE. El Consejo de Granos tiene más de 63 años trabajando en la región y creando lazos estrechos con cada uno de sus países. Esperamos seguir avanzado en áreas como la seguridad alimentaria y energética, desarrollo de mercados y principalmente la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente. Como latinoamericanos, y me incluyo porque mis hijos son panameños, enfrentamos a retos que tienen que ver con la contaminación del aire, el cambio climático y la seguridad energética. Queremos que los biocombustibles, en especial el etanol, tienen un rol muy importante para atender de estos desafíos. Este curso está diseñado para que ustedes que tengan la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre los biocombustibles y lo que encerré dentro de las discusiones de políticas públicas. Hoy en día, la región es la mayor productora y consumidora de biocombustibles. Las posibilidades de expansión son muy amplias, recordando que se están ampliando nuevos usos, incluyendo la producción de SAF. Los invito a que, una vez terminado este curso, analicen de manera objetiva el papel y los beneficios de los biocombustibles en la descarbonización del transporte y en la transición energética de cada uno de sus países. Espero que el curso cumpla con sus expectativas y cuenten con el Consejo como aliado en el desarrollo de políticas públicas, enfocándose en mejorar la calidad de vida de cada una de las personas de los países que ustedes representen. Muchas gracias y muchos éxitos en este curso. Gracias, Augustín. Muchas gracias, Mary. Mary, les repito, es la directora regional para Latinoamérica del Consejo de Granos de Estados Unidos, institución que habitualmente nos apoya en estos temas. Bueno, veo que el director del ICA ha tenido, me informan, algún inconveniente. Así que, bueno, voy a dar las palabras de bienvenida por parte del ICA en su lugar. Y primero, agradecerles a todos los que se han inscrito a este curso titulado Los Biocombustibles Líquidos en la Transición Energética y Climática, Formulación de Políticas y Nuevas Tecnologías. Queremos agradecer especialmente al Consejo de Granos de Estados Unidos y a la Organización Latinoamericana de la Energía por apoyar activamente este ciclo de capacitación. Como todos saben, este curso está dirigido a técnicos gubernamentales y tomadores de decisiones involucrados en procesos de formulación e implementación de políticas públicas y normativas en los países de Latinoamérica y el Caribe, así también como otros actores relevantes a lo largo de la cadena de valor y del conocimiento de los biocombustibles líquidos. Estamos muy conformes. Hemos recibido solicitudes de inscripciones de diversos países, de Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Colombia, México, Perú y Chile. Quiero alentar a todos los inscritos al curso a terminar este programa de entrenamiento que se va a complementar con una serie de seminarios donde habrá invitados internacionales de renombre y sobre el cual le iremos dando más información a medida que el ciclo de capacitación vaya transcurriendo. No sé, ahí lo veo conectado el director, Manuel Otero. No sé, Manuel, si nos escuchas y quieres dar algunas palabras más. Hola, hola, Agustín. Pido mil disculpas, pero en este caso, no sé si me están escuchando primero. Perfecto. Perfecto. Sí, pido disculpas. Sí, se escucha. Han habido un problemita de conexión serio, pero en todo caso, respaldo todas tus palabras. Decir que como director general dedica el tema de la transición energética, la transición climática, la transformación de los sistemas agroalimentarios. El rol de los productores, los empresarios, los actores de esta agricultura con una visión sistémica pasan a ser fundamentales. Por eso le quiero agradecer al Consejo de Granos de los Estados Unidos, a Marry Tejada, por supuesto a Andrés Rebosledo de OLADE, por estar acompañándonos en este curso. Por eso, decirles que estoy muy, muy contento cada vez que el ICA está pensando en la generación de un nuevo marco de políticas, en la formación de recursos humanos, porque esa es la mejor apuesta para salir adelante y dejar de ser el continente del futuro y tener más realizaciones, más progreso, más bienestar, no solo en las zonas rurales, sino también en los centros urbanos. Así que, gracias, reitero mi pedido de disculpas, y estoy acá, al frente de esta querida institución, a disposición de todos ustedes. Un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias, Manuel Otero. Nos hablaba el director general del ICA. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de este seminario introductorio. Le vamos a dar la palabra a Manuel Sánchez. Manuel nos va a explicar un poco la dinámica del curso, cómo funciona la plataforma e-learning y la modalidad que va a tener el desarrollo de este programa de entrenamiento. Así que, Manuel, tienes toda nuestra atención. Bueno, gracias Agustín. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir pantalla para mostrarles la plataforma, ¿sí? Ahí tengo los permisos para compartir. Ahí está. ¿Ahí se ve o todavía no? No todavía. Negativo. Manuel, ¿no se ve todavía? Ahora, ahí está tu microcorte. ¿Qué pasa? Disculpen, ¿eh? Aquí. Aquí, sí. ¿Ahora? Sí, está muy bien. Disculpen. Ahí está. Perfecto. Listo. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es contarles brevemente cómo es la estética y la funcionalidad de la plataforma para que sepan qué contenidos van a encontrar y qué esperamos de su participación en el aula virtual. Entonces, para comenzar, cuando ya puedan acceder con la clave que les van a enviar, lo primero que van a encontrar es un banner de presentación del curso interactivo, en donde aquí van a encontrar las generalidades del curso, ¿sí? Que pueden acceder de esta manera, por ejemplo, a la presentación. Si desean verlo en pantalla completa, abajo a la derecha, en el ícono de pantalla completa, pueden presionarlo y verlo en pantalla completa si lo deseen. En la primera parte de introducción del curso tienen una introducción general sobre las generalidades, el cuerpo docente, los contenidos, la evaluación, el cronograma, los webinarios y una actividad inicial para romper el hielo. Respecto a la introducción, lo que tiene es un poquito lo que ya estuvo comentando Agustín sobre el perfil de ingreso y algunas cuestiones más. Respecto a la duración, el curso tiene diversos módulos, tiene seis módulos, y estimamos una duración aproximada de finalización de 40 horas reloj, que obviamente esto, dependiendo la carga que le insuman al curso, obviamente lo pueden terminar en una menor cantidad de horas, ¿sí? La modalidad es online asincrónico, o sea, pueden seguir un ritmo, el que ustedes deseen, aunque estimamos como sugerencia que cada módulo más o menos sea realizado entre una semana y una semana y media para poder estar a ritmo de los webinarios también, ¿sí? Acá no voy a entrar de demasiado en detalle en los contenidos de la presentación, pero cliqueando en los diferentes botones van a poder acceder a mucha más información, ¿sí? Respecto a los contenidos, si quieren ver el programa con un poquito más de detalle en la solapa de contenidos, van a tener las metas de comprensión que esperamos de cada uno de los seis módulos. Para cada módulo hay un objetivo de comprensión que esperamos que con los recursos que les ofrecemos puedan llegar a tener ese nivel de comprensión. Por ejemplo, en el módulo número uno, el objetivo de comprensión es que comprendan qué son y cómo se producen los biocombustibles líquidos dedicados al transporte de terrestre y marítimo y qué diferencias existen entre los combustibles fósiles. Obviamente, este es el módulo introductorio para asentar las bases conceptuales y si a ustedes les interesa saber los contenidos explícitamente de ese módulo, al cliquear en el círculo que está titilando, van a obtener los contenidos, si se quiere, puestos de una manera más tradicional. Los contenidos mínimos de esa unidad y con la bibliografía base de ese módulo. Cada módulo tiene un documento que es el documento principal de contenidos y un montón de recursos optativos de bibliografía complementaria que van a poder acceder directamente desde cada módulo. Pero en principio cada módulo tiene un documento central que vertebra todos los contenidos. Bueno, y así con el resto de los módulos. Ahora voy a mostrar un poquito la funcionalidad del aula virtual. El aula virtual tiene tres foros. Un foro de presentación, un foro de anuncios y un foro de consultas. El foro de anuncios es el foro en donde van a recibir las novedades y los avisos que el equipo docente les haga llegar por alguna cuestión particular en donde en este foro no va a haber interacción. Solamente el cuerpo docente va a comunicarse con ustedes. En el foro de presentación, La idea de este foro es que sea el foro en el cual ustedes, antes de iniciar con los contenidos, puedan presentarse en el curso con una serie de deslineamientos sencillos para que no sea una presentación muy dispara entre cada participante. Le pedimos que, por ejemplo, lo escriban en tercera persona, que cuenten un poquito sobre su formación académica, sus intereses, su experiencia laboral. La idea de esto es muy importante para nosotros para que se puedan conocer entre ustedes y puedan generar una red de trabajo. Y el foro de consultas, como su nombre lo indica, obviamente en este foro van a poder plasmar todas las dudas o consultas que tengan respecto al contenido u otras cuestiones que consideren pertinentes y ese foro va a ser respondido por el equipo docente. Ya en los módulos didácticos que van a poder acceder, como les dijimos, tienen seis módulos de contenidos y un módulo de cierre. Cada módulo didáctico, por ejemplo, voy a abrir el número uno, que es el de introducción. Cada módulo contiene tres elementos principales. El primer elemento es la presentación interactiva con los contenidos. El segundo elemento es la bibliografía base, es el documento el cual ustedes pueden leer directamente desde la plataforma o descargárselo si lo desean. Y el cuestionario a modo de control de lectura para poner a prueba los conocimientos. Respecto a las presentaciones interactivas, de nuevo, pueden verlas. Depende de cómo tengan configurado su navegador. Las pueden ver directamente en este formato o las pueden maximizar y ver la pantalla completa. En el caso de las presentaciones, sugerimos que lo hagan a pantalla completa porque va a haber un mejor aprovechamiento de los recursos. Pero lo pueden, si el navegador les permite verlo bien así, lo pueden ver así. Cada módulo didáctico tiene el mismo esquema, tiene una presentación general, tiene las unidades temáticas y tiene una parte de recapitulación. En la parte de recapitulación tienen un breve repaso de los contenidos, algunas actividades y la bibliografía complementaria para explorar. Respecto al esquema general, tienen las preguntas disparadoras de cada unidad y tienen la meta de comprensión que es la misma meta que les comenté hace un ratito en el esquema de presentación. Como verán, es una presentación interactiva en donde los va a ir guiando por los contenidos que queremos que comprendan. Y también en esta presentación tienen preguntas para que usted esté en su conocimiento. Acá arriba a la derecha tienen un iconito de cuestionario en donde, por ejemplo, acá ven que respondieron cero preguntas de ocho con cero por ciento de acierto y cero de errores. Estas preguntas que están acá dentro de cada módulo no van a impactar en su aprobación del curso. Son preguntas simplemente para ver que pongan en juego los conocimientos que están en tiempo real adquiriendo. Una vez que finalizan el módulo van a poder acceder al control de lectura, al cuestionario. Cada módulo tiene un cuestionario con cinco preguntas nada más de opción múltiple cerradas. Algunas verdaderos y falsos, algunas propiamente dicho de opción múltiple. Son muy sencillas que si vieron el contenido del módulo van a poder resolver sin ningún problema. El tiempo no es limitante para nada. Tienen 30 minutos por cada intento y tres intentos. La misma metodología está para cada uno de los seis módulos. Y una vez que aprueban esos cuestionarios, que se aprueban con seis, con seis puntos sobre diez, con 60 por ciento, en alguno de los tres intentos, si no logran hacerlos, nos escriben y vemos el caso particular, no se preocupen tampoco por eso. Pero lo que sí importa es el cuestionario final. El cuestionario final es un cuestionario un poco más extenso que para poder acceder al mismo van a tener que haber aprobado los cuestionarios anteriores que se excede desde acá el módulo de cierre. Y es un cuestionario de 30 preguntas, que se aprueba también en este caso con un 70 por ciento. Y tienen varios intentos también para realizarlo. Para poder tener el certificado de aprobación, además de aprobar el cuestionario del control de lectura, les pedimos que completen una breve encuesta para conocer sus opiniones sobre el curso y para tener información para algún eventual encuentro de cierre en donde se puedan recapitular y profundizar en algunos temas particulares. Respecto a cómo pueden seguir su participación en el curso, se fijan acá arriba a la derecha donde dice progreso general. Este es un número arbitrario de mi rol de estudiante que me cree. Pueden ver el progreso general del curso. En este caso 8%. A medida que vayan haciendo las actividades y viendo la bibliografía, van a ir viendo cómo ese porcentaje de progreso va a ir aumentando. Por ejemplo, en este caso, en el módulo 1, yo ya marqué que leí la bibliografía complementaria, con lo cual, ahí me marcó que es 1 de 2. El progreso van a ver que es sobre 2 porque lo que vamos a contabilizar es la visualización de la bibliografía base y el control de lectura. Porque ambas cosas son consecuencias de la visualización del módulo. Con lo cual, ahí tienen por eso el barra 2 y no barra 3. ¿Qué más? ¿Qué más? Como les dijimos recién entonces, una semana es un tiempo razonable para ir avanzando por cada uno de los módulos. Lo pueden hacer obviamente a un ritmo más rápido o un poquito más lento. Eso es un poco de acuerdo a su disponibilidad. Pero confiamos que ese tiempo es más que suficiente para que puedan aprovecharlo de la mejor manera. Recuerden entonces que tienen el foro de consultas para cualquier duda, tanto administrativa como de contenidos, propiamente dicha. Y el foro de presentación es muy importante que lo utilicen para que puedan conocerse entre ustedes y formar la red. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? De aquí. Creo que la plataforma es lo general. Tienen videos también adentro de cada... En algunos módulos tienen videos para poder verlos también. En muchos casos van a ver que ahí sugerimos si es un video largo a partir de cuándo empezarlo. Por ejemplo, al minuto 6, al minuto 20. Y si no se menciona nada es directamente sugerimos ver la visualización total del video. No sé, Agustín, si me quedó algo que no haya dicho o que pasemos a las preguntas como me digas. Pasamos a las preguntas. Vale. Te complemento, Manuel. Vamos a estar haciendo tres webinars. Perdón, sí. No como. Vamos a estar haciendo tres webinars complementarios. Estamos terminando de definir alguno de los oradores invitados. Pero bueno, en teoría el primero va a ser el martes 27 de febrero. Ahí el invitado es Jorge Hilbert que va a dar un panorama del tema de biocombustibles y medio ambiente. Después hemos invitado la Organización Internacional de Transporte Aéreo para que nos dé un pequeño seminario sobre los combustibles sostenibles de aviación. Esto va a ser el 12 de marzo a las 12 horas de Centroamérica. Y el último webinar está planteado para el miércoles 3 de abril. Un seminario un poquito más largo sobre políticas públicas y experiencias internacionales. Y ahí estamos terminando de confirmar a los distintos invitados. Y estamos terminando de evaluar la posibilidad de hacer algún workshop presencial. Pero más adelante les daremos más información al respecto. Así que si quieren pasamos a las preguntas y respuestas o bien las pueden escribir en el chat. Y Manuel ahí vas respondiendo. o si no alguno quiere hacer alguna pregunta a mano alzada sobre los contenidos y sobre la plataforma levanta la mano con la opción que da Zoom y puede hacer la pregunta a mano alzada. Agustín, Trinidad Pérez tiene una pregunta. Buenas tardes a todos. Trinidad Pérez del Instituto Mexicano del Transporte en México. Si tuviéramos algún problema con la plataforma ¿con quién nos vamos a dirigir para resolverlo? Perfecto. El tutor del curso va a ser Ricardo Orozco. Ricardo ahora les va a dejar escrito el mail en el chat y cualquier inconveniente le pueden escribir a su correo electrónico. Otra duda. En caso de que se concrete el workshop que comenta ¿en qué sitio sería? Lo estamos definiendo pero cuando tengamos más información con tiempo les vamos a estar avisando. Es que preguntaba porque bueno acá nosotros estamos en una institución de gobierno federal y los recursos son limitados. Entonces si no podemos asistir ¿es una limitante para aprobar el curso? No, no. No, sería una actividad complementar. Ok. Gracias. Gracias a todos. Gracias Trinidad. Oscar García Sí, muy buenas tardes a todos saludos desde Panamá una consulta ¿cuándo estaríamos recibiendo las credenciales para poder ingresar a la plataforma del curso? Hoy a la tarde van a recibir el nombre de usuario y la contraseña y con eso ya pueden acceder a la plataforma virtual Oscar Excelente gracias Gracias a usted Cristina de Panamá creo Sí Buenas tardes muchas gracias por la invitación me pareció que en el segundo webinar decía 24 horas de Centroamérica ¿me puedes confirmar si eso es correcto? no quedó muy claro son a las 12 horas de Centroamérica a las 12 horas de Centroamérica ok correcto no por favor Juan Carlos Escobar Sí Buenas tardes saludos desde desde Guatemala una consulta ¿qué tiempo más o menos vamos a tener para lo que es la plataforma? digamos son 40 horas y más o menos se tiene estimado hasta qué fecha tener disponibilidad esa plataforma para completar el curso gracias Manuel no sé si querés hacer algún punto sobre las 40 horas pero el curso va a estar abierto hasta principios de mayo en principio Sí la duración de 40 horas es una duración que estimamos para que te haga una referencia pero en general los cursos tienen disponibilidad hasta el cierre del aula que es en la fecha que acaba de mencionar Agustín ¿sí? pero si lo termina antes el curso o si le lleva a 50 pero está dentro de la ventana temporal desde ahora hasta mayo está perfecto sino no es que resta puntos si uno tarda 55 horas en hacer el curso para nada no siempre y cuando lo haga dentro del intervalo temporal de fines de mayo va a estar bien muchas gracias Juan Carlos gracias Manuel Juan Sí Agustín ¿nos podías explicar un poco cómo va a ser el tema de los módulos y digamos con las presentaciones que tú dijiste las tres videoconferencias que vas a tener si es necesario haber cumplido algunos módulos Manuel por ahí luego me complementas pero básicamente el módulo está pensado para que ustedes tengan entre una semana y media y dos semanas por módulo entonces cada vez que viene un módulo en teoría ustedes deberían haber tenido ese lapso de tiempo como para revisar los contenidos la idea es que lleguen a ver todos los invitados de de los de los de los webinars son personas internacionales de bastante renombre entonces la idea es que ustedes hacen con un conocimiento mínimo como para poder aprovechar al máximo esos esos webinars esos seminarios Manuel no sé si me quieres complementar con algo Sí por ejemplo si les digo acá en lo que vimos recién de webinarios por ejemplo del 27 es de biocombustibles y medio ambiente con lo cual para el 27 de febrero lo ideal sería que tengan trabajados el módulo 1 y el módulo 2 después para el del 12 de marzo que se ve SAF lo ideal sería que para esa fecha tengan el módulo 3 si si quieren repito para el primer webinario con contenidos de invitados que es el 27 de febrero lo ideal altamente recomendable para que ustedes aprovechen también al invitado es que tengan trabajados el módulo 1 y el módulo 2 para el 12 de marzo que es SAF lo ideal sería que tengan y altamente recomendado que tengan el módulo 3 trabajado y para el miércoles 3 de abril que es el de políticas públicas y experiencias internacionales sería tener todo terminado el curso ¿ok? que es el módulo 4, 5 y 6 que es el módulo de políticas públicas y el módulo de análisis de estadísticas y datos de América Latina ¿sí? y el Caribe de las Américas ¿ok? esa sería más o menos la idea para el primer webinario el módulo 1 y módulo 2 para el siguiente webinario ¿qué pasó? pues son unos globos para el es raro una cosa random de Zoom no sé qué va a pasar y para el ah, creo que Zoom tiene una cosa de inteligencia artificial que de acuerdo a los gestos que uno haga aparecen como cosas de atrás y para el módulo 3 que es el de SAF el módulo de SAF y para el último webinario el ideal sería tener todo completo ¿sí? Manuel nos preguntan por el chat Tiffany de Perú si se pueden acceder offline perdón Agustín alguien puso feliz cumpleaños por eso me aparecieron los globitos ahí deduje en el chat no sé por qué alguien puso feliz cumpleaños tranquilo descontracturamos un poco no, ahí nos preguntan si se pueden acceder offline en los módulos y si querés contar un poco de cómo se puede descargar el material y demás bien acá hay una cuestión que es interesante para charlar también respecto los módulos de contenidos que ven en la plataforma que están embebidos que es una presentación interactiva eso no se puede descargar ¿sí? eso está hecho para que lo puedan ver siempre accediendo al aula virtual ¿ok? lo que sí pueden descargar es el documento base que está adjunto en cada módulo que es el contenido con el cual se basó esa presentación interactiva ¿qué significa esto? por ejemplo si por alguna razón o por alguna de fuerza mayor yo no puedo acceder a internet por ejemplo bueno lo que les sugerimos es que el primer día del curso se bajen los seis PDF los archivos de los de los contenidos y los tengan por cualquier cosa y si por alguna razón no pueden acceder a la plataforma virtual pueden leer el material en el documento hasta que se restablezca la conexión pero la presentación interactiva se puede ver solo online y solo desde el aula virtual del ICA ¿sí? por una cuestión de bueno de derechos etcétera etcétera ¿sí? pero la idea es que ustedes lo puedan hacer a través de la plataforma obviamente si hay algún tipo de problema respecto a eso nos escriben por el foro de consultas y lo vemos sin ningún problema pero consejo traten de descargarse los documentos base y lo tienen ahí por cualquier cosa ¿sí? en cada documento base va a haber contenidos que no van a estar en la presentación con lo cual la presentación es un resumen de lo más relevante del documento base ¿ok? Perfecto nos consultan Manuel por cuántos intentos hay por cada evaluación Bien intentos son tres y la calificación que cuenta es la calificación más alta por ejemplo si en el primer intento me saco un 7 y aprobé y no me gustó el 7 puedo hacerlo de nuevo y si me saco un 2 y después me saco un 2 no pasa nada porque me queda el 7 ¿ok? entonces tienen tres intentos pueden usar los tres intentos y cuenta la calificación más alta hayan aprobado o no ¿sí? créannos que no van a tener ningún problema con eso ¿sí? si ustedes tienen el módulo y lo lo siguen a ritmo más o menos y lo evidencian las preguntas no no son complicadas que querramos que les vaya mal son preguntas fundamentales de contenidos muy centrales de cada módulo y para practicar dentro de cada módulo tienen preguntas que no cuentan para ese puntaje con lo cual ya van con un entrenamiento previo muy bien muy bien Sergio Uribe buenas tardes soy Sergio Uribe de México con respecto a la presentación únicamente vamos a subir los documentos al módulo no va a haber una reunión para de presentación es mi pregunta gracias no sé si te referís Sergio al foro como se llama Manuel el foro donde cada uno se presenta al módulo de presentación ah ok si en el Sergio no si en el módulo si comprendí la pregunta corríjame cualquier cosa en el foro de presentación no va a haber una respuesta del equipo organizador a esa presentación si puede haber interacción entre ustedes por ejemplo si alguien me parece interesante el perfil o quiero saber un poquito más de esa persona uno puede comentar sobre ese sobre ese posteo pero no va a haber una devolución oficial del equipo organizador es simplemente para que ustedes se conozcan y puedan interaccionar si lo desean bien muchas gracias y apuntaba ahí Sergio su pregunta ¿verdad? ¿perdón? está respondida la pregunta ¿correcto? es correcto gracias muchas gracias bueno preguntan la disponibilidad de las plataformas si es 24-7 si es 24-7 buenas tardes puede enviar la programación de lo que explicó sobre los módulos de los contenidos para llegar al primer webinar si tomamos tomamos nota y se lo hacemos llegar no hay ningún problema recién alguien tenía una mano levantada no sé si perdón buenas tardes ¿me escuchan? sí Eva te escuchamos buenas tardes teniendo consultas respecto a a las bueno a las clases sincronizadas asincrónicas esto es si tenemos alguna duda entiendo que colocamos ahí va a haber un espacio y estas van a ser respondidas al final esto es a concluir todo todo el programa o cada cierto tiempo gracias la idea Eva la idea es que estas preguntas sean más o menos respondidas con una periodicidad semanal probablemente no sean respondidas en tiempo real pero en menos de una semana seguro tengan una respuesta salvo que sea una cuestión que requiera algo mucho más urgencia eso obviamente va a ser respondido con mayor celeridad pero la idea es que sea esa la frecuencia muchas gracias Fabio comenta que estaba revisando el webinar del 27 de febrero y que es a las 24 horas de Centroamérica perdón Fabio un error el error es mío es a las 12 horas de Centroamérica son las 12 horas de Centroamérica las 13 de Colombia y bueno las 13 también de Panamá y las 15 de Chile correcto buenas tardes de Costa Rica veo que la presentación está siendo grabada se va a poder compartir sí la vamos a compartir para que la tengan alguien dice si se puede formar un grupo de WhatsApp si hay varios interesados lo podemos hacer también para aprovechar para hacer alguna red los webinars van a ser grabados y se podrían descargar sí les vamos a compartir todos los webinars los vamos a grabar y si en caso de que alguien no pueda estar presente les vamos a compartir las grabaciones recomendamos dentro de lo posible que estén presentes para que ustedes puedan interactuar con el invitado con el presentador me preguntan otra vez Emanuel si podés repetir ahí el 27 a las 12 horas de Centroamérica las 12 horas son las 13 de Colombia las horas a ver si lo tengo acá la del martes 27 es a las 12 horas de Centroamérica el martes 12 también 12 horas de Centroamérica y el miércoles 3 ese todavía no tiene hora es a confirmar porque todavía el invitado está pendiente de confirmación perfecto Fernando gracias gracias Agustín quisiera preguntar si es posible que nos agenden de una vez esas fechas en las que vamos a tener los webinars por favor para bloquear las agendas eso Fernando si cuando acceda a la plataforma en la parte de cronograma ya están ahí puestas todas las fechas entiendo que Fernando lo que quiere es que se le haga la invitación por Outlook si si es posible es para dejar la agenda bloqueada pero nosotros la podemos hacer gracias Juan si no hay problema si alguien las invitaciones por Outlook no se pueden hacer en copia oculta por favor si alguien quiere mantener la invitación en copia oculta o no quieren que lo incluyamos en una lista general de distribución en Outlook para el calendar nos avisa para no incluirlos por favor gracias Mario ¿alguna otra pregunta? Héctor pregunta por la actividad presencial todavía no está confirmada Héctor cuando tengamos más novedad al respecto les vamos a avisar si llegamos a eventualmente confirmar la actividad presencial no sé si alguien tiene alguna pregunta más si no a mí me gustaría hacer una corrección les voy a leer nuevamente las fechas de los webinars porque le pasé mal el horario a Manuel de una de las fechas y eso generó confusión voy a repetir el martes 27 son a las 14 horas de Centroamérica martes 27 14 horas martes 12 de marzo 12 horas de Centroamérica repito martes 12 de marzo el tema combustible sostenible de la aviación a las 12 horas de Centroamérica y miércoles 3 de abril a confirmar se las voy a dejar por acá por el chat para que no haya no haya confusiones los dos webinars que ya están confirmados Pablo Guzmán te escuchamos gracias don Agustín buenas tardes a todos nos corroboró en este momento las 14 horas de Centroamérica es que el cronograma que vimos en la presentación decía las 24 horas sí fue culpa mía Pablo en vez de un 2 iba un 1 eran las 12 perfecto estábamos preparando café ya para poder asistir estamos planificando que todo sea lo posible dentro del horario laboral entre las 8 y las 5 las 8 y las 6 para no complicar a nadie excelente Agustín muchas gracias no gracias a usted por la pregunta para Colombia y Perú es una hora más ¿cierto? sí Colombia y Perú tienen una hora más respecto a Centroamérica Panamá también correcto Juan ¿no? Panamá, Colombia y Perú tienen la misma hora correcto Colombia, Perú, Panamá comparten la misma uso horario perfecto consultan sobre el enlace a los webinars se los vamos a publicar Manuel decime el nombre correcto del foro el foro de novedades el foro de anuncios el foro de anuncios el foro de anuncios ustedes pueden acceder cuando deseen entre en el campus pueden acceder ahí pero ese foro cualquier cosa que se publique en ese foro le va a llegar de manera automática a su casilla de correo con la que se registraron pero además de eso si quieren ver efectivamente las comunicaciones pueden entrar ahí y las pueden ver también perfecto Manuel al terminar los webs y las actividades se recibe una constancia de valor curricular acá hay una distinción conceptual de acuerdo al uso de constancia de valor curricular si se refiere a Cariña a un certificado de aprobación si es eso la respuesta es sí perfecto Arturo Sandoval perdón va a estar acreditado también la cantidad de horas reloj destinadas que eso dependiendo frente a qué organismo o institución lo presente eso también le da cierto peso perfecto gracias gracias Arturo nos pregunta hay compañeros que no se alcanzaron a escribir pero están aquí conectados qué pasará con ellos no se van a poder escribir a ver los que no se pudieron escribir y están acá conectados probablemente sea porque se escribieron vía correo electrónico posteriormente si le escribieron vía correo electrónico a Ricardo Orozco que dejó su mail aquí en el chat y Ricardo te pido que lo vuelvas a escribir entonces van a recibir también su cuadro y contraseña ahí está ricardo.orosco.pasante arrobaica.int si alguien no le envió los datos a Ricardo que son básicamente el nombre el apellido el correo electrónico el lugar de trabajo y el cargo que tienen mándenselo por favor en el día de hoy porque estamos cerrando las listas de inscripciones repito si alguien no se inscribió vía el formulario o no le envió un mail a Ricardo Orozco y está participando dentro de este webinar y tiene interés en hacer el curso por favor le escribe a Ricardo Orozco en el mail que acaba de escribir en el chat y ahí le detallan nombre apellido lugar de trabajo y cargo y nosotros los registramos les creamos un usuario y contraseña y se los enviamos el día de hoy todos los que se hayan registrado vía el link que cerró el primero de febrero van a recibir su usuario y contraseña el resto los que se registraron un poquito más tarde denos por favor uno o dos días para crearles este usuario y contraseña y recibirlos también vía correo electrónico Ángel hace una pregunta respecto del workshop Ángel no lo tenemos confirmado pero si de llegar a confirmarse necesita hacer necesita una invitación personalizada con mucho gusto se la realizaremos Pablo pregunta qué incidencia tiene la presencia en los webinars para la evaluación final del curso Manuel en principio es indirecta qué significa indirecta digamos si asisten a la presentación del webinario probablemente se profundicen temas y esos temas quizás alguna pregunta o cuestión de final pueda estar referido un poco a eso pero simplemente es una cuestión más no tan instrumental sino más formativa la participación en el webinario va a tener un impacto formativo en su conocimiento gigantesco digamos así que es altamente recomendable e indirectamente la aprobación del curso seguro pero en principio no tenemos pensado que haya un porcentaje de aprobación mínimo para la aprobación pero es altamente recomendable y eso va a hacer que aprueben con más facilidad de seguro sí son actividades complementarias optativas acá le hacemos un punto estamos buscando oradores para los webinars de la mayor jerarquía y capacidad posible que muchas veces uno los encuentra solamente en algún congreso internacional con lo cual le insistimos sobre este punto aprovechen los webinars que estamos organizando créanme que son personas que uno se los cruza solamente en general en congresos internacionales así que aprovechen véanlo independientemente del porcentaje de aprobación del curso sino como una oportunidad de aprender lo más posible ¿aún no tiene fecha y lugar la presentación presencial del curso? ¿no? todavía no está confirmado no tenemos fecha pero cuando tengamos novedades se las vamos a dar de todas formas ¿qué mecanismo facilitaría el acceso al webinar grabado? gracias y como les comentaba todos los webinars se van a grabar y les vamos a enviar un link para que lo puedan ver insistimos si pueden estar presentes mucho mejor para que puedan interactuar directamente con las personas que den los webinars bueno a ver si no hay ninguna pregunta más bueno Manuel no sé si querés hacer algún cierre creo que no hay más preguntas ni manos levantadas sí algo breve para reforzar la idea de que aprovechen el material del curso en términos de estrategia de aprendizaje sugerimos que primero vean la presentación preferiblemente si lo pueden hacer en pantalla completa mejor pero lo pueden hacer no en pantalla completa traten traten de reservarse esos minutos de calidad para aprovechar al máximo la presentación lo ideal sería como consejo es que traten de agendarse un espacio de tiempo para poder hacer al menos la mitad de un tirón de cada presentación o ideal sería toda porque hay muchas cosas de referencias cruzadas dentro de la presentación que van a ayudar a que sea mucho más sencillo el tránsito por la misma y después vean el material de base obviamente de acuerdo a sus intereses consulten la bibliografía optativa y recién ahí hagan el cuestionario ¿sí? ese sería para mí el camino en donde van a aprovechar mejor el conocimiento que está en el módulo y obviamente eso es súper importante súper súper importante lleguen con los módulos antes de cada webinario ¿sí? porque eso va a ser que aprovechen mucho mejor esa instancia perfecto gracias sí Juan no yo quería de pronto hacer una recomendación y más que todo es una aclaración y es que para este curso como ustedes se pueden dar cuenta hay 268 participantes hoy en día en total está por encima de 370 personas inscritas entonces creo que organizar un grupo de WhatsApp va a ser un poco complejo yo considero que la mejor forma de intervenir interactuar entre grupos es a través de los foros entonces pues digamos para aclararle un poco a las personas con respecto al tema de WhatsApp me parece buena idea Juan por eso somos demasiados de cualquier forma si después quieren hacer algún grupo de WhatsApp interno algunas personas o porque tengan determinada afinidad o porque pertenezcan algunos países lo podemos hacer como les mostró Manuel hay distintos distintos canales uno un poquito más formal donde vamos a estar mandando las comunicaciones oficiales y otro donde puedan interactuar entre ustedes así que bueno los alentamos a usar cada uno de los canales bueno al no ver más más preguntas ni manos levantadas les agradecemos muchísimo a todos muchos éxitos a total disposición para cualquier consulta que necesiten ahí tienen el tutor encargado que es Ricardo Orozco que ha dejado el correo electrónico en reiteradas ocasiones y es el que constantemente les está escribiendo a ustedes y enviándole más información cualquier consulta todos nosotros estamos a disposición muchísimas gracias un cordial saludo a todos